Soy Inaquil Azcana, cocinero del bar Sobrinsulo de la Plaza Nueva de Bilbao y vengo a presentaros ajo blanco de coco con gapa curada en sal. Vale, los ingredientes. Tenemos por un lado 75 gramos de agua remojada, 75 gramos de pan remojado, 150 gramos de almendra que previamente la hemos escaldado en agua, un ajo, 50 ml de aceite virgen extra, 15 ml de vinagre de perez, vamos a añadir también medio litro aproximadamente de agua mineral, 50 ml de leche de coco y escamas de sal de añada a la lima. Digo a la lima porque bueno, lo que hemos hecho es añadirle el zumo de lima y lo hemos dejado secar al horno a unos 60 grados, hora y media, dos horas y bueno, el resultado es brutal. La combinación de la sal con la lima, tanto para la gamba que vamos a curar, como para cualquier gamba en la plancha, a cualquier marisco, añadirle esta sal con toque de lima, espectacular. Vale, comenzamos con el pan y la almendra. La almendra vamos con un lajito, el pan remojado en agua, vamos a hacer un puré. 1,2,2,3,7,2,4,1,5,2,3,5,4. 1,3,4,5,6,7,2,4,7,6,5,1,5,6,4,7,4,5,1,5,1,5,1,5,1. Ahora la grply de lima y sugerir el prolong, es un cumpleo. No he dicho, esto es opcional, el caldo de almeja o fumé de almeja, unas almejas hemos abierto al mediodía para potenciar el ajo blanco. Vamos a herir ya el vinagre de jerez, que hemos dicho que son 15 ml. Le vamos a herir el agua, medio litro. Vamos a herir el agua. Añadimos el aceite de oliva. Un poquito de sal líquida aliana. Y por último unos 50 ml aproximadamente de leche de coco. Le voy a herir el agua. Y por la mochita. Le voy a herir el agua. 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 Ponemos un poquito de aljana. Para servir. Reservamos. Y vamos con las gambas curadas de sal. Estas gambas lo que hemos hecho es quitarles un poquito el bigote y las patas. Cubierto y en nevera aproximadamente 2 horas 45 minutos aproximadamente. Y lo que vamos a hacer ahora es pasarlos un poco por agua. Bien. Vamos a quitar la cabeza. Las vamos a pelar. Echamos el ajo blanco de coco. Colocamos las gambas curadas. Colocamos las gambas curadas. Colocamos las gambas de sal y lima. Escaval de sal y lima por encima. Y con la tabla. Decoramos con un poquito de cebolino, unas microflores de pensamiento. Y estaría listo. Agradecer a la Fundación Sal de Ariana por esta iniciativa y nada más. Fuerza para todos. Gracias. Muchas gracias Iñaki, el Chordín Chulo de Bilbao, un referente a lo que Pincho se refiere y a mini platos. Muy bonito el plato Iñaki, Mil Esquer, un abrazo para ti y toda tu familia. Y gracias por aportar este pequeño granito de sal a este pequeño proyecto Iñaki. Bueno, pues mañana tendremos aquí a Yulenbad, que está ahora mismo abriendo el restaurante Garena en Dima. A ver, nos va a traer unos bombones de chocolate, algasal, a ver qué técnica utiliza para hacerlos. Y a ver si podemos escoger apuntes para hacerlos nosotros en casa también, con la sal de Iñana. No os lo perdáis, mañana las he hecho aquí, en Poncho con un poquito de sal con Yulenbad. No os lo perdáis, eh. Un máquina. Agur. No os lo perdáis, no os lo perdáis.